Hola Pancheri, hola Marino, María Mu, Amboy Sonora, hola Bombón, Boyer Estrella, ¿cómo están? ¿Qué onda mundo? Oigan, pues yo aquí esperando, esperando y cuando espero me desespero, no me gusta esperar. ¡Tairita, qué gusto! Pues estoy aquí en mi camerino, efectivamente me están preguntando del video de Rabanitos Verdes que acabo de subir. ¿Qué tal hace 20 años lo que andábamos haciendo? Muchas gracias, Buenaví, qué gusto. La verdad es que recordar es volver a vivir hace 20 años. ¿Qué? ¿En qué momento? La verdad es que el tiempo pasa muy rápido cuando uno hace lo que ama. Y la verdad es que sí me da nostalgia esas épocas, tuvimos muchísima suerte haberlas vivido porque hoy en día para un cantante hacer carrera es súper difícil. Tal vez algunas personas de ustedes viven en la provincia de México y podrán recordar que antes las estaciones de radio hacían giras por todas partes. Entonces íbamos de pueblo en pueblo y fueron de las experiencias más maravillosas. Yo tenía 12 años, entonces por eso ya sé 20, ya voy a cumplir 33, efectivamente. Y pues fue genial, hicimos un disco con Chiqui Zamaro, un productor musical muy talentoso, cantante también, él es un muy buen artista. Y la verdad es que hicimos un disco increíble, los temas eran buenísimos. Hoy en día yo creo que funcionarían súper bien, es más, qué necesidad tenemos de generar nuevos talentos, de hacer novelas juveniles para de esa manera explotar nuevas carreras y también atrapar al público juvenil que hoy en día está muy disperso en otros canales. Entonces, la verdad yo soy de la idea que hagamos más proyectos juveniles. Ojalá Pedro Damián vuelva a hacer una novela, él que tiene el ojo. La verdad es que sí, Pedro Damián yo creo que hizo la mayoría de las carreras, fue el pionero de nuestras carreras para muchos de nosotros, de mi generación. Hola Dan. Entonces, ojalá y eso vuelva a hacerse muy muy pronto para que las nuevas generaciones tengan oportunidad también de hacer una carrera porque pues es lo único que necesitan. Oportunidades. ¿Cómo están mundo? ¿Cómo están? ¿Por dónde están? Qué difícil humanidad, nos estamos volviendo, ¿no? Ya saben que no me gusta hablar de eso, pero es necesario. Es necesario no hacernos tontos ante las noticias que hay alrededor del mundo, todo lo que está pasando. Está muy cañón. Porque es muy triste. Ya no me gusta ver las noticias. Está muy heavy. Pero bueno, vamos a leer preguntas. ¡Quetzal! Muchos besos. Quetzal es una marca mexicana de Culiacán que trabaja en piel y quieren hacer un giveaway. Estoy leyendo para ustedes. ¡Hola, Ernesto! Ya los extraño. Gil, allá en Tijuana hace frío. Mira tú, qué chistoso. El clima está muy loco. De Panamá, muchos besos. De Argentina también, muchos besos. ¡Hola, Milena! Besos. ¿Qué me cuentan? Muy triste lo que está pasando en el mundo, así es. Y más en nuestro país. No sé de dónde eres, Verónica, pero... Pues es que sí hay muchos países ahorita pasando cosas muy, muy rudas. Ay, de verdad les deseo mucha paz. Que lo logren desde su trinchera y de esa manera se pueda ir contagiando a todo el mundo de paz. Está muy cañón que dice todo lo que... Ay, qué bueno que... Gracias por decir que yo les alegro un poquito. Ustedes a mí también, muchísisísimo. Muchos besos a Chile. Larisa, beijos para ti, Lari, hermosa princesa. Qué gusto. Ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerte. En persona. Eres una reina. ¡Ah, Val, perdigón! Responde los mensajes, Val. Estoy con tu mamá. Ahorita tu mami está haciendo una escena divina con mi hermanito Miguel Martínez. Neta, no termino de agradecer la familia que tenemos aquí. ¡Uf! De verdad que tener a Leti Perdigón, al Flaquito Ibáñez y a Manuel Martínez son lo máximo. Hoy no hayan brócoli. Es que ya puedo mostrarme. Entonces hoy no hayan brócoli. Este... Les contaba de la familia. Ayer y antier, por eso me ven estas ojeras preciosas. Además de que se me corrió el rímel, ¿verdad? Este... Lloramos mucho. Lloramos muchísimo. Hicimos unas escenas súper fuertes, súper intensas, pero cuando como actor terminas de darlo todo, a veces hasta nos quedamos enganchados y nos ha pasado mucho. Cris, es que era. Besos. Nos ha pasado mucho que terminamos una escena y es así de... ¡Corte! Y tú sí. O sea, ¿qué pedo? Pues sí, a veces nos clavamos. La verdad es que cuando se logra esa energía en el set, es delicioso y a pesar de que sufrimos, ¡ah! La satisfacción es enorme. Obviamente la satisfacción viene más cuando ustedes la ven al aire y logramos conmoverlos de alguna manera. De Zouza, muchos besos. Michi, besos, besos. Qué buenos actores me tocan siempre, dice Michi. Efectivamente. ¿Saben qué? De verdad que yo he aprendido de los mejores. He tenido esa gran bendición de estar en proyectos chingones, pero además con actores de primera. Y mis primeros actores son los que me han enseñado. Por ejemplo, en una novela con Erick del Castillo. Él siempre llegaba puntual. Él siempre llegaba estudiado. Y siempre fue un caballero. No el primer mes, no el segundo. En ese tiempo las novelas duraban un año y medio. Un año y medio de tener a un caballero. Bueno, así Rafael Inclán, Alejandro Camacho, Luz María Aguilar, en fin. Podría mencionar a tantos, tantos, tantos buenos que ellos me enseñaron. Yo aprendí de ellos que si nosotros como chavitos y como principiantes no nos poníamos las pilas, ¿cómo? Si ellos sí lo hacían, ¿por qué nosotros no? No había ningún pretexto para no ponernos al nivel de ellos. Y sobre todo con una energía positiva y con educación y con respeto al set y con nuestros técnicos y con la producción. Con el vestuario, por ejemplo. Es muy importante que así como nos ponen el vestuario todo colgadito, muy hermoso, con nuestros accesorios, nuestros zapatitos y todo. Nosotros quitarnos las cosas y volverlo a colgar. Y volverlo a poner de la mejor manera para que esa persona de vestuario se vaya más rápido a su casa. Porque sí, yo creo que los primeros y los últimos en llegarse, en irse, son la gente de vestuario y la gente de montaje y de hotelería. La verdad es que sin ellos no seríamos nada. Cuando le ponen el corazón, obviamente, a la gente que le pone el corazón a su trabajo se nota. Siempre hay que hacerlo de esa manera. Muchos bellos, Brasil. Cuéntanos de Renata. ¿Va a tener un carácter bichi o va a ser así como toda buena? Renata de verdad que tiene unos valores increíbles, pero es una chava que pertenece a una familia extremadamente positiva, que a pesar de la adversidad y de los problemas que pueden llegar a tener, siempre se mantienen positivos y tirados para adelante. Entonces, me encanta eso porque yo, sinceramente, en mi vida personal, privada, yo, Angelique, no tiendo a ser tan positiva. Tiendo a ser bastante dramática. Y Renata, a pesar de todo, siempre tiene como una actitud positiva y eso me gusta mucho. Y eso le da fuerza. Le da mucha fuerza para enfrentar los problemas. Es una chava que tiene una familia tan unida que todo lo que pasa afuera de ella no le importa tanto. Y yo creo que hay mucho que aprender de eso. Que las cosas que realmente valen la pena están en casa. Y eso es lo que hay que cuidar. ¿Cuál es el look de hoy? El look de Today. Andamos estrenando estos moñitos, cinturón de moñito. Sus colores siguen siendo lo más pastel que hay. Con un suetrecito por aquello del frío. Y ella siempre trae estas gafas. Que hoy justo las rompí. Y miren qué belleza. Renata. Está increíble porque esto además de ser portagafas, también podría ser portacubrebocas. Yo creo que en algún momento vamos a abrir negocio de esto. ¿Se apuntan? Estaría bueno, ¿no? Están súper lindos. Los hace Miriam. Miriam es una amiga mía que trabaja aquí desde hace muchos años. Y siempre, casi siempre me maquilla ella en los proyectos. Entonces es una dorada. Y siempre muy presente, muy dispuesta, con una actitud increíble. Y me cuida como nadie. No te enojes, pero me encanta que te hagan esperar. Ajá. Para que pueda platicar con ustedes, ¿verdad? Pues sí, eso está bueno, eso está bueno. Últimamente no me había conectado ni hecho muchas historias. Porque la verdad es que me enfoco mucho en el trabajo. Y es donde hay que estar en la... A ver. Oh, aquí veo preguntas. ¡Qué cool! Oh, qué cool. Bueno, aquí también las veo, pero no había visto esta parte del... En vivo, disculpen. Bueno, muchos saludos a todos los de Quetzal también. Muchos besos. Están muy a la moda estas, ¿sí? Están muy a la moda todas las cadenitas para las gafas. Y pues ahora lo hemos implementado también para los cubrebocas. Lo pones aquí y así lo cuelgas cuando te lo quitas. Y no se te pierde. ¿No sienten que salen desnudos a la calle cuando no traen su cubrebocas? Yo sí. Sí. Ay, qué bien. Estoy viendo que sí les encantó la cadenita. Entonces, sí. Vamos a hacer una tienda de cadenitas. Hola, Lili. ¿Ves? ¿Ves, Lili? Una tienda de cadenitas. Tienda de cadenitas. Claro que sí. Estaría muy fregón, la verdad. Aquí quiere ama a Brigopet. A Marcia Milena. ¡Otra vez! Qué bueno. Muchos besos de todas ustedes, chiquillas. Muchos. Muchos para todas ustedes. Tairita. Que te saluda a todos por acá. Pues mejor ven y date una vuelta. ¡Ándale! Tairita ahorita está haciendo continuidad. Antes llevaba actores y ahí fue mi amiga. Hace muchos años. Con 15. Y ya nos conocemos desde hace 15 años y ahora es continuista. Yo creo que es uno de los trabajos más difíciles de producción. Imagínense. Por eso siempre nos andan tomando fotos que del arete, que del collar, que del suetercito, que de la blusita, que del cinturón, que del pantalón. Para que no se pierda nada. Y les digo, ellos nos arman todo, ¿no? Una belleza. Una belleza su trabajo. ¡Ay, Lili! Pues decrétalo ya. En serio. Muchos besos a Perú. Para ti, Rubí. Muchos besos. Erika Buenfil. Que sí es un amor. Sí es un amor. La verdad, hace ratito que no la veo. No me ha tocado grabar con ella. No. Esta semana creo que no me toca grabar con ella. Pero es muy divertida. Tiene plática de todo. ¿Qué pasó? Vamos a ensayar ahorita la que es esta. O sea, la verdad más... Yo creo que sí. Y como que tal, ¿no? Eh, pues no tanto. Treinta y nueve. Y estamos haciendo cuarenta, cuarenta y uno. Espérenme tantito. Estamos haciendo en vivo, Val. Salúdalos, salúdalos. Hola, hola. En cuanto a ensayar, yo creo que las arreglan y hacemos eso. ¿Qué hora es? Ay, ya son las ocho. Ya son las ocho. Me pongo un suéter así, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ahí está. Ahí está. Víjate, aquí. Te estoy haciendo en vivo. Pláticale a la gente. Ay, Dios. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a seguir trabajando. Les estaba contando... Ay, ahí está Arena. Hola, Arena. Arena trabaja con África. Es su amiga. Es Natalia. Pero no les voy a contar nada porque... Ay, qué personaje. Suena. Este, les estaba contando que andábamos todos papujos de los ojos porque hemos llorado mucho. Lloramos mucho, mucho. Pero es que nos dimos cuenta del sueldo que nos están pagando. Lloramos. Yo lloraba por eso. No es cierto. No, unas escenas muy bellas. Muy bellas de esta familia. Sí, la verdad es que sí. Spoiler alert. y el silencio por favor vamos a ensayar 39 porque éstas los tienen que caracterizar y es hace siete años ok muy bien ok están desayunando camilo este año casi me has dormido de tanto estudiar mi hija este año me has dormido de tanto estudiar lo que pasa es que la biología molecular es muy compleja pero es lo mío yo no cambiaría mi carrera por nada yo también te veo bien entrada bien entrada pues es que me he dedicado a un proyecto que quiero empezar que ya quiero empezar pero todavía me falta aprender mucho mi hija va a ser la primer científica de nuestra familia hay nomás hay nomás y tú Erick, ¿qué carrera vas a estudiar? ¿qué carrera vas a estudiar? no, no, no no, no en lo serio ¿y tú Erick, qué carrera vas a estudiar? miradlos no sé cómo decirles es que no sé cómo decirles pausa tronela prepa tronela prepa ¿otra vez? otra vez ¿qué era el último semestre? ¿qué era el último semestre, mijo? bueno, oiga no tengo cabeza para estudiar no tengo cabeza para estudiar ¿cuál no se me da? ¿cuál no se me da? ni que ocho cuartos hombre yo no soy inteligente no soy inteligente ¿cómo relato? se me hace que ella llegó primero a la repartición de cerebro a la repartición de cerebro o ustedes me recogieron o ustedes me recogieron no digas tonterías no digas tonterías no seas mi eso Erick Erick ¿sabes qué vamos a hacer? ¿sabes qué vamos a hacer? yo te voy a ayudar a terciar yo te voy a ayudar a tener ¿qué? te falta un semestre no, si es un semestre Erick ¿cómo ves? ¿va? ¿cómo ves? ¿va? mirala sonríele eso de la cara de ella desafoja pues va ¿ok? sí señor si había algo de los 10 kilómetros yo sechaba no lo entendía era lo más importante por eso lo dije que decía Guido estás muy chistino me gustaste la esencia todo ese aroma literario de nuevo vamos silencio por favor este año casi ni has dormido de tanto estudiar mi hija casi no has dormido de tanto estudiar lo que pasa es que la biología molecular es muy compleja pero es lo mío yo no cambiaría mi carrera por nada yo también te veo pero mira bien entrada es que me he dedicado un proyecto que quiero empezar pero todavía me falta aprender mucho no mi hija va a ser la primera científica de nuestra familia ay no más ay no más ay no más ¿qué carrera vas a estudiar? no sé cómo decirles no sé cómo decirles pero me la preparo me la preparo otra vez otra vez hijo hijito pero te faltaba nomás un semestre yo no tengo cabeza para estudiar nomás no se me da nomás no se me da ¿cuál no se me da? yo no soy inteligente pues es que yo no soy inteligente como Renata se me hace que ella llegó primero a la repartición de cerebro o a lo mejor ustedes me recogieron ay no me la tontería ¿sabes qué vamos a hacer? yo te voy a ayudar a estudiar a terminar la prepa solo es un semestre ándale va eso eso ok señor bueno a caracterizarse va a venir otro no sé si no ay tú lo inventes salúdales ¿cómo andan mi gente? ¿qué tal el spoiler? salí burro salí burro ah bueno bueno pero eso se ve luego luego entérense aquí la inteligente es la rena cuaja silencio por favor para ensayo de cámaras muy bien pues ya vivieron ay casi me mató ya vivieron un ensayo este esa es la familia Sánchez Vidal efectivamente gracias y pues ahora nos tenemos que arreglar y preparar poner chulos y guapos y ya vamos a ver vamos a ver